Ah, sí. Hola gente de YouTube. Bueno, como vieron en el título, amigos, llegó el día. Me voy de YouTube para siempre. O sea, la verdad me está entristeciendo todo esto, porque yo prometí una cosa, que yo comenzaría mi carrera de YouTuber en 2018 y terminaría en 2020, que vendría a ser este mes de junio o mayo, bueno, no sé qué, como cuál es la fecha. Es que me han sucedido muchas cosas con ustedes, he tenido como aventuras, me han dado su apoyo, yo le he dado su apoyo. Y me entristece de que yo me vaya. Y yo los dije con esa tristeza de no hacer videos nunca. Ay, bueno. Lo siento por... Bueno. Hagamos una cosa. Bueno, está bien. Ya que como he tocado sus corazones, miren, este video tiene que dar mucho apoyo. Si ustedes me dan mucho apoyo en este video, yo me quedaré un año más en YouTube. Así, un año más en YouTube, sí. Y en 2021 ya me voy, sí. Como para siempre, se va Jean Paul. Por eso, solo un año más ya. Si ustedes me dan su apoyo, entonces yo estaré un año más aquí en YouTube. Así que, adiós. Gracias.